Le damos hasta las 12 para que empiecen a sonar todos los relojes en las 12, ¿vale? Darle a varios a la vez incluso para que las 12 suene fuerte, para que se quiera salga el sonido, ¿vale? Silencio absoluto, pies quietos, no moverse. El hecho de hoy es atrasar una hora, tenemos que a las 3 convertirlo en las 2, con lo cual los relojes mecánicamente y técnicamente no se le pueden dar hacia detrás, porque el mecanismo de sonería que llevan lo dañaría, con lo cual tenemos que darle 11 horas hacia adelante hasta conseguir que el reloj tenga la hora correcta. Serían 11 horas para conseguir que estuviera un reloj trazada. Entonces imagínate, 300 relojes y nos hemos puesto en equipo. La verdad que esto está siendo como mágico. La primera visita que hice al museo, que fue en julio, no sabíamos que existía este museo en España y ha sido algo increíble. Poder realizar el cambio de hora en este emblemático museo, increíble. Fíjate la sonrisa que tenemos, o sea, estar en un corazón donde todo es reloj, donde todo es mecanismo antiguo, no hay nada digital, ni nada analógico, ni nada de cuarzo, ni nada eléctrico, todo es mecánico, todo es el corazón de donde viene el mundo de la relojería. Para nosotros es un verdadero placer. Estamos como si fuera el latín del corazón, estamos dentro de nosotros mismos. Ya te digo, yo llevo desde los 14 años de relojero, he estado en Suiza, he estado en el resto de países de Europa, viendo museos de relojería y desconocía por completo que existía este. Observar este patrimonio que tenemos aquí y sobre todo darlo a conocer al resto del mundo. ¡Gracias!